Rosita Baila quebradita Yolanda Baila con la banda Lupita Baila quebradita Amanda Baila con la banda Lupita Yey Orale Rosita Baila quebradita Yolanda Baila con la banda Lupita Baila quebradita Baila quebradita Amanda Baila con la banda Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar Y me pintaba las manos Y la cara de azul Y de proviso en el viento Y volando, volando Feliz no me encuentro Malgo, malgo que el sol Y me falla en el mundo Sale con el paso de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volare Oh, cantare Oh, oh, oh El blu Dipinto de blu Felice Estaré 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 Y en su Con sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano En la cara de azul Y de proviso en el viento Rápido me llevo Y me traigo a volar En el cielo infinito Volare Oh, oh Cantare Oh, oh, oh Nel blu Dipinto de blu Felice Estaré 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 No, no, no. No, no, no. Felice di stare laggiù nel blu dipintami blu. Come una promesa eres tú, eres tú. Come una mañana de verano, come una sonrisa eres tú. Eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, toda mi esperanza eres tú. Eres tú. Eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Eres tú, como fuerte brisa eres tú. Eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Como mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar Eres tú, eres tú Como el fuego de mi hogar Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú, eres tú Hermano, qué noche mando Dios Hermano, qué guerra tan atroz Gloria y paz, mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano, qué noche mando Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Es sonar en las calles Que fue El sur de la gran ciudad Una guerra sin cuartel Hasta que todo acabó Hasta que todo acabó Se escuchó alguien que gritó Entre la gente correr En las calles se murieron Policías más de cien Mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano, qué noche mando Dios Hermano, qué guerra tan atroz Gloria y paz, mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano, qué noche mando Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Y después nada sonó Solo el reloj se escuchó ¡Dale duro, banda toro! Tras que la puerta se abrió Mi padre apareció A mi madre la besó Y su lágrima secó La noche que murió Chicago se murió Hermano, qué noche mando Dios Hermano, qué guerra tan atroz Gloria y paz La noche que murió Chicago se murió Hermano, qué noche mando Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi La cucaracha La cucaracha La cucaracha Le falta Marihuana que fumar La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Marihuana que fumar Marihuana que fumar La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar La cucaracha Ya no puede caminar Ya no puede caminar Ya no puede caminar Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. ¡Gracias!